A continuación invitamos a acercarse al atril y dirigirnos la palabra al presidente del bloque de concejales del partido justicialista del Frente para la Victoria y candidato a aconsejar, profesor, compañero, Raúl Díaz. Compañero, amigo y jefe del peronismo de Merlo, Raúl Otacé, compañera y amiga, Mónica Arnaldi Otacé, compañeros y compañeras del glorioso peronismo de Merlo. Como bien decían los compañeros, hoy estamos acá para recordar los 41 años del fallecimiento del general Perón. Los que vivimos en aquel momento la experiencia dolorosa de perder a Perón, como aquellos que también habían vivido la otra terrible experiencia dolorosa de perder a Evita durante los años del peronismo del 45. Sentimos ese día, ese lluvioso día, cuando a las 13.15 la radio anunciaba la muerte del general, sentimos algo parecido, lo más parecido que se puede sentir a la muerte de un padre. Y realmente no es exagerado, había muerto el padre del pueblo argentino, porque así lo sentían los argentinos, así lo sentían los peronistas. Y esa sensación de desamparo, de estar a la intemperie, esa sensación de no tener la guía de Perón, realmente era un sentimiento muy parecido a la orfandad. Y pensábamos, con los compañeros en ese momento, qué iba a ser de la patria sin Perón, qué iba a ser de los humildes sin el general, qué iba a ser de los niños, de los ancianos, de aquellos privilegiados que Perón había cuidado durante tres décadas. Y realmente el sentimiento de orfandad los invadió a todos, y también un sentimiento de profundo temor. Todos éramos conscientes que venían en la Argentina días haciagos. Era una Argentina de aquel entonces, con muchas dificultades por la violencia ejercida por el golinismo contra el gobierno peronista. Y sabíamos que la ausencia de Perón, necesariamente iba a traer consecuencias. Y fue así, un año y medio después de la muerte del general, el golpe de genocida más terrible que vivió nuestra patria se hacía cargo del gobierno, destituyendo a la Presidenta Constitucional. Y empezaba la larga noche del proceso, la noche más terrible para la Argentina. Y si pensamos que realmente esto sucedió porque Perón había muerto también. Esa dictadura genocida con Perón vivo, como pasó en otros años cuando Perón estaba en el exilio, no se hubiese animado al derramamiento de sangre que produjo en la Argentina si Perón hubiese estado vivo. Por eso que también las consecuencias del golpe de 76 tienen que ver también con la ausencia y con la muerte de Perón. Bien decía Ezequiel, bien decía Ana también, hoy es un día de recordación. Pero también para los peronistas es un día de celebración. Recordamos íntimamente la muerte de Perón, pero también celebramos la vigencia de su pensamiento histórico, el triunfo de las ideas de Perón plasmada en la vigencia del movimiento nacional justicialista hasta nuestros días. Se puede hablar de la vigencia de Perón, pero no ser consecuente justamente con esa vigencia. Y nosotros del peronismo de Merlo podemos decir que gobernamos con las ideas de Perón. Con la conducción de Raúl Otacé, el peronismo de Merlo no ha bajado en todos estos años ninguna de sus banderas. Gobernamos con la doctrina de Perón en la mano y llevamos adelante la transformación de este Merlo producto de las enseñanzas de Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!